A la patria de Diego Lugones Patria, digo, y los versos de la hora Como aclamantes brazos paralelos Te levantan ilustre, única y toda En unanimidad de almas y cielos Visten en pompa de ceruleos paños Su manto de andes tus espaldas nobles Y sobre ellas encumbran tus cien años Su fresca fuerza de leales nobles Corcel azul de la eterna aventura Sobre la playa que se ablanda el seno Con su crin de ramada en suave holgura Se alarga el mar como a pedirte freno Y la nube del cielo y la severa Nieve del monte y la marina espuma En su elemento azul te dan bandera Con simil que la gloria al bello sur En su elemento azul te dan bandera En su elemento azul te dan bandera